Ya llegamos a mi casa, la casa de Miguel Ángel Pocapedilla, más conocido como Guillermo Novelli. Acompáñame. Tengo 28 años, soy soltero, no tengo lobia, actualmente soy licenciado en administración de empresa. Antes me dedicaba a lo que era preparador físico, de un equipo de Pulsar Damas. Soy fanático de dos cosas. Uno, es la parte de las gorras. Bueno, cuando tenía penda, era siempre usar gorras desde mis 17 años. La otra cosa que me gusta coleccionar, que lo llevo coleccionando desde hace un año, son las piedras preciosas, que las tengo adaptadas a un collar. En mis tiempos libres me dedico a varias cosas, una de ellas es grabar covers. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, van a no verte más. Siempre mi sueño fue ser un artista, solista. Lo más bonito que me pasó en la vida fue, mediante una enfermedad, conocer a Dios. Lo más doloroso que pasó en mi vida fue una situación. A mí me detectaron un cáncer infeccioso en la sangre. Cada vez me hacía análisis, entré en la desesperación. Ahí fue cuando ya entró en la etapa de Milagrosa, de conocer a una persona que sí me dijo que tenía, mediante unos animales. Y fue donde ahí, en todo ese tratamiento que me hicieron, Dios decidió darme una segunda oportunidad. Actualmente vivo con mis padres, mi padre Juan Carlos y mi madre Ila Inocente. Ella es modista. Pasaron los momentos muy tristes. Andábamos de médico en médico con él, encontraban qué era lo que tenía. Pero gracias a Dios nos sacaron de ese problema. Para mí mi madre ha significado mucho desde siempre. Ella siempre fue, como se dice la luchadora, que estaba de pie. Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era por mal. Se cargó tanto con la música, como eso me siguió los pasos. Y a mí eso me pasó porque ahora le está ganando la fama más que yo. Y ahí puedo decir que soy un fan. Yo quería ir a yo la llamo, pero no sabía quién imitar. Se me trató la idea, mi pelo era largo. Y le dije a un amigo, si podía ir, rasparme la cabeza. Una vez que he raspado, me hice apretar una chamarra. Y me quedaba grande. Y unas gafas que casualmente tenía el Bonnie Lobby y la de Mir. Confiaron en mí, dieron el sí. Y para mí fue, dije, bueno, aquí empieza lo grande. Tú sí te llamas Guillermo de la Mosca. Qué bonito.